El sospechoso de los atentados de Boston confesó, habría confesado que él y su hermano tenían planes también para realizar ataques con explosivos ahora en Nueva York. ¿Esto quién lo dijo? El alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg. Dice el alcalde que tenían pensado manejar hasta Nueva York, detonar explosivos en Times Square, el centro emblemático de la ciudad. Ahora, el alcalde, aprovechando estas declaraciones, dijo que hay que fortalecer la capacidad para combatir el terrorismo. La policía dice que el plan de estos hermanos, Sarmayev, era espontáneo porque no discutieron, por ejemplo, los detalles. Estas son todas declaraciones que dio el gobierno. Las investigaciones siguen el curso y, bueno, hay muchas incógnitas, ¿no? Porque todas las informaciones que viene brindando el gobierno de Estados Unidos tiene que ver con, por ejemplo, las declaraciones del alcalde o la policía. Sin embargo, pruebas concretas no se dieron a conocer. Karina Cartagena está con nosotros desde Estados Unidos. Bueno, sigue entonces la investigación. Todavía hay muchas puntas sueltas que no terminan de conectarse, pero seguimos conociendo unos supuestos planes, pero no confirmados por, por lo menos con evidencia, simplemente con declaraciones. Karina, ¿qué se viene ahora? Se habla de reforzar las ciudades para estar atentos a nuevos ataques. ¿Qué tal, Lourdes? Muy buenos días. El alcalde de Nueva York dijo ayer que Nueva York hubiera sido el segundo blanco de los hermanos Tizarnov para cometer ataques acá en los Estados Unidos. Sin embargo, dijo el alcalde que esta información fue obtenida tras un interrogatorio por el FBI al hermano, a este joven de 19 años, de apellido Tizarnov, de origen checheno, pues las autoridades continúan con las investigaciones. Y también es importante recalcar, Lourdes, que estas declaraciones da el joven Sohar Tizarnov a las autoridades antes de que se le leyera lo que son los derechos Miranda acá en los Estados Unidos. Después de que una jueza ordenara que se le leyera sus derechos, prácticamente este joven, que es sospechoso de los atentados en Boston, dejó declaraciones al FBI y también a la CIA. Continúan las investigaciones, pero también las críticas a estas agencias de seguridad acá en los Estados Unidos, ya que muchos representantes, especialmente del Partido Republicano, indican que el FBI y la CIA tenían información, especialmente del hermano mayor de Tiberland, quien fue abatido por la policía y que supuestamente estaba en la lista como sospechosos de terrorismo. Sin embargo, no hubo ninguna investigación sobre él, por lo que está en este momento, pues las autoridades también haciéndose esa pregunta a las agencias del FBI y la CIA. Se conoció en las últimas horas que el sospechoso de 19 años ha sido ya trasladado a una prisión federal en el estado de Massachusetts. Y las autoridades, pues, han indicado que él seguirá recibiendo toda la atención médica que necesita esto después de que recibió varios impactos de bala tras el enfrentamiento con las autoridades. Lourdes. Bien, Karina, vamos a seguir atentos entonces a las declaraciones, a las informaciones que brinda el gobierno. Todavía sigue en curso la investigación. Ahora muchos se preguntan, ¿no? Bueno, el terror que se viene generando no solamente vendría por amenazas de nuevos atentados, sino también por eso llamaba. Las autoridades en el momento decían, no salgan de su casa, no atiendan la puerta, desconecten el celular, sáquenle la batería, no enchufe ese aparato. Bueno, esos eran los llamados que lanzaba el gobierno. Vamos ahora a votar.